cabezas no agite no agite no agite porque no lo voy a hacer si venga ya esta es la cabeza pero es verdad que no tiene defecto no se puede probar ya ha dicho la palabra mágica continuamos nuestro increíble viaje en bodegas gonzález vías en jerez esta vez vamos a conocer el proceso de destilación de los brandy bienvenidos a gonzález vías los invito a descubrir el arte y la pasión que día a día ponen para hacer este maravilloso destilado bueno llegamos con rocío rocío la máster de estilo de gonzález vías y nos va a explicar un poquito sobre sobre brandy y vamos a ir entendiendo un poquito cada una de esas bebidas todo tuyo muchas gracias bueno pues como comentaba estamos en la parte fundacional vale de la bodega la bodega se funda en 1835 y ya estos alambiques se compran en 1844 vale entonces hay que tener en cuenta que bueno pues nuestro fundador tenía presente el hacer vino de jerez pero también menos de 10 años después de que funda la bodega compra estos alambiques para elaborar aguardientes que en un primer momento en europa se van a exportar como aguardientes frescos pero conforme van pasando los años ya van a ser aguardientes envejecidos de acuerdo para doña porota que no sabe nada venga la diferencia entre un jerez y un brandy va a ver así venga lo simple simple este vino de jerez vale uva palomino de aquí de la zona entonces el vino de jerez bueno pues cogemos la uva la prensamos vinificamos y tenemos el mosto el vino se fortificamos silván nos explicó las soleras el sistema de criaderas y soleras que tenemos aquí es igual para vino que para brandy es el mismo sistema de envejecimiento ok vale porque no lo existe no lo exige nuestra reglamentación y cuál es el brandy de jerez la diferencia es que el vino que tenemos de la cosecha del año lo vamos a introducir en estos alambiques que son alambiques charenté e igual que los que se utilizan en la zona de coñac lo vamos a introducir en la caldera vamos a ponerle fuego y vamos a destilarlo es decir vamos a sacar todos esos compuestos volátiles que están en el vino y vamos a obtener un aguardiente y eso después eso lo vamos a poner a envejecimiento se destila una vez dos veces vale porque pues porque el alambique no nos permite obtener no tenemos elementos de rectificación al final es un paso en el que de 12 grados de alcohol aproximadamente que tiene el vino palomino vamos a obtener un aguardiente de 33 aproximadamente y ese aguardiente de bajo grado de 33 volvemos a introducirlo y vamos a obtener en la segunda destilación lo que llamamos el cuerpo del destilado cabeza corazón y cola que hacemos vamos a pasar a envejecimiento únicamente el corazón que en jerez denominamos holandas y que la zona alcohólica tiene 65 70 aproximadamente y después empieza a bajar cuando lo crías claro y lo vamos a hidratar también vale porque se ha visto por estudios previos que la graduación más óptima para envejecer el brandy de jerez en botas de 600 litros que es lo que tenemos aquí es aproximadamente a 60 grados bueno como he comentado antes durante el siglo 19 el siglo 20 la producción de brandy de jerez pues va aumentando vale hasta que llega a un punto en 1960 a finales de los principios y finales de los 60 que la demanda de brandy de jerez es tan grande que hay que buscar otra zona vitivinícola porque no tenemos suficiente con el marco de jerez para abastecer esa demanda que hay que pasa que todas las bodegas de jerez comienzan a buscar una zona vitivinícola que se parezca a la de aquí con la uva palomino y se encuentra la zona de castilla la mancha cerca de ciudad real cerca de toledo una zona que es tomeyoso principalmente entonces todas las bodegas grandes del marco se trasladan allí y trasladan sus destilerías a esa zona para producir aguardientes a partir de la uva airén que es una uva blanca similar a la palomino llega un punto que todas las bodegas se trasladan allí e instalan su destilería a partir de columnas no es alambique a partir de columnas y llega un punto en el que la destilación la columna es una destilación continua exacto una distilación continua distinta de este tipo porque claro más que nada para hacerles comprender la diferencia la columna es es como una serpentina no claro tiene unos platos de cobre que lo que nos permite es llegar a unas graduaciones de alcohol más altas que las de aquí y las producciones claro y las producciones son mucho más más esto es más artesanal entonces la destilación empieza a desaparecer en el marco de jerez porque todas las destilerías están en la mancha llega a un punto en el que la destilación se pierde no hay nadie que destile en jerez y entonces en el 2001 gonzález vía en cierta manera pues queriendo retomar esa asignatura pendiente y que al final era la pasión de nuestro fundador decide comenzar a estudiar cómo sería la destilación en un alambique tipo charenté mediante uva palomino que es la que tenemos aquí y en el 2005 se compran estos alambiques que vienen de coñac y retomamos nuestro nuestra destilación en jerez actualmente somos los únicos que tenemos un brandy que es 100% jerez es decir que la destilación ocurre aquí son dos alambiques gemelos 2.500 litros de capacidad de caldera cada uno esta es la caldera la caldera la cabeza nosotros lo llamamos capitel capitelo cabeza también se lo puede llamar cabeza después tenemos el cuello de cisne la siguiente conducción que tenemos y tenemos un tubo aquí que atraviesa este elemento grande que tenemos que es el calienta vinos que hacemos vamos a cargar este elemento de vino y como el tubo que atraviesa está caliente que lleva esos vapores alcohólicos va a calentar el vino y al final vamos a ahorrar energía porque este vino es el que vamos a poner aquí en como el siguiente lote que vamos a destilar que esto es un alambique tipo charenté entonces como aquí este refrigerante es el final de la destilación y esto está lleno de agua fría eso lo que hace es que se condense los vapores alcohólicos y los vamos a obtener por aquí y cuánto tarda en llenarse una barrica nosotros empezamos a destilar a las 8 de la mañana y terminamos aproximadamente a las 10 de la noche para destilar los 2.500 litros es importante también decir que aunque como hemos dicho brandy es brandy wayne que es brandy quemado vino quemado perdón el vino que se quema tiene que ser un vino de calidad si partimos de un vino que tiene defecto al final la destilación es un proceso de concentración va a quedar concentradamente feo exacto por eso es importante encontrar un vino pues que tenga carácter que sea fragante aromático y a partir de ahí obtener un aguardiente pues que tenga esas mismas características impecable la explicación si falta probar ahí pues vamos me están engañando a mí amigos seguidores sobre bicicleta las diferentes culturas también hacen las diferentes bebidas por ejemplo el destilado de whisky puede ser americano escocés irlandés si hablamos del tequila representa méxico si hablamos de un ron puede ser venezolano cubano colombiano si hablamos de un pisco puede ser peruano o chileno hoy quiero que conozcan la bebida que representa la cultura boliviana y de latinoamérica bienvenidos al mundo de singani casa real yo recalco y hago notar la uva porque es la base del singani nosotros con esa uva hacemos un vino y destilamos ese vino para obtener el singani es una uva muy noble muy antigua nunca ha sufrido una transformación genética se ha mantenido en el tiempo genéticamente no se ha modificado jamás al contrario ella ha dado el pie a casi 200 variedades más de uva entonces esa es la clave de todo la uva noble y cuál es la gran ventaja un agua muy noble sea en cualquier parte del mundo en argentina en chile en perú en europa en roma y tal esta parte pero resulta que acá en bolivia a los mil ochocientos cincuenta mil novecientos metros sobre el nivel de mar adquiere cualidades especiales cuáles son esas cualidades aromas mucho para dar porque porque días cálidos noche fresca muy buena amplitud térmica esa amplitud térmica hace que todos esos aromas se desarrollen mucho más más ágilmente acá es fácil buena uva buen vino buen vino buen destilado no hay mucho margen de error para el tema cuál es la diferencia con nuestro destilado nosotros estamos destilando un vino vodka que es un destilado de la papa la papa el whisky es un destilado o del maíz y del borbo cereales o de un cereal el tequila es un destilado de un ágave el ron de la caña de azúcar nosotros a qué más nos parecemos a un coñac porque porque el coñac también hacen un vino base y destilan ese vino base es el agrán lo único que todo lo demás son destilados de otra cosa que no es de un vino solamente el coñac se destila de un vino y el singani se destila de un vino el coñac usan una uva blanca también pero no es la moscatel de alejandría el uñiblam viste o el asain emilion son uvas neutras porque son uvas neutras porque ellos no buscan el aroma de la uva o de la característica que la uva le va a dar al vino si no buscan que sea algo neutro porque porque inmediatamente ellos pasan a la barrique rollo nosotros no nosotros obtenemos alcohol inmediatamente lo pasamos a tanques de azúcar inoxidables porque nuestro singani es transparente lo que sí que lo mantenemos en esos tanques un tiempo no menor de ocho meses para una maduración que nosotros la denominamos oxidativa y digamos ahora está en una época de cosecha se cosecha se hace el vino y cuál es el proceso que podemos verlo sí claro esto es un alambique de que cuenta el alambique de una olla que la que ustedes ven que está cubierto por paneles donde se carga el vino un sombrerito capitel un cuello de cisne y acá adentro hay un serpentín que está sumergido en agua fría la destilación es un proceso de separar el agua del alcohol por diferencia de temperatura de ebullición los alcoholes ebullían a partir de los 76 grados y el agua a partir de los 100 grados hablando siempre sobre el nivel del mar eso lo traslada a 1950 metros tenés que los alcoholes acá ebullían a los 74 y el agua a los 94 pero el punto de ebullición es el punto de ebullición entonces vos tenés todo ese grado de 76 hasta los 100 grados alcoholes que vos tenés que concentrar ¿cómo lo haces? cargas vino el vino recién se ha hecho de esta temporada terminamos la molienda obtenemos el vino y el vino lo empezamos a destilar ese vino se empieza a calentar debajo hay un calentador y se trabaja con presión de gas vas calentando van apareciendo a llegar a los 76 grados empiezan a aparecer los primeros alcoholes esos alcoholes suben llegan a su capitel inmediatamente se expande y se producen una serie de movimientos conductivos y convectivos en ese famoso capitel se vuelven a concentrar sobre el cuello de cisne que va de mayor a menor y los vapores empiezan a bajar por el serpentín que está sumergido en agua fría entonces el vapor caliente en contacto con superficie fría condensa ¿de qué manera condensa? de forma de alcohol nosotros ponemos el vino sacamos el primer alcohol primera destilación guardamos primera destilación ah retiramos todo el resto que ha quedado que ha sido agua y el resto de las características del vino eso lo reprocesamos en una planta de tratamiento ¿por qué? porque hay muchos litros de agua y esa cantidad de agua va a nuestras represas para el riego por lo peor aprovechan el agua todo volvemos a cargar con ese brullido primer destilado acá otra vez y volvemos a calentar segundo destilado y ya estamos destilando un primer destilado ya estamos volviendo a destilar el alcohol y el alcohol que se obtiene en la primera destilación ¿cuánto es el alcohol? en grados no en grados tenés cerca de los 70 grados 65 a 70 todo depende del alcohol con que viene el vino base si el vino que viene con más alcohol vas a tener más alcohol acá si viene con menos alcohol menos alcohol acá o sea repiten el proceso repiten el proceso ¿por qué? porque en la primera destilada nosotros también sacamos las cabezas del corazón de las colas ¿qué es eso? hay alcoholes que se llaman los alcoholes superiores que son los alcoholes que son al aroma desagradables normalmente todos los alcoholes que son desagradables de mal olores y tóxicos se sacan en las cabezas el corazón y las colas son los últimos alcoholes que están más cerca de los del agua esos dos alcoholes se separan cabeza y cola corazón primero destilado lo vamos a destilar volvemos cabeza y cola lo mismo lo mismo entonces tenemos una un singani un destilado de doble destilado realmente muy puro en alcoholes este agradables eh al olfato y al paladar Jorge muchas gracias y no por favor y una charla super interesante no por favor no por favor no por favor si te gustó el vídeo dale like suscríbete activa la campanita y a disfrutar con la que con